Hola que tal, bienvenidos a su canal las manos mágicas de Mirna, hoy les voy a compartir este video de como preparo agua de piña con apio y los ingredientes son los siguientes, apio, piña, hielo, agua y azúcar. Vamos a rebanar la piña y la vamos a agregar a la licuadora y ponemos a mover y la vamos a comer, agregamos más agua. ¡Gracias! Ahora vamos a agregar el apio, agua y azúcar. Ahora vamos a agregar a la garra el hielo, el jugo de piña. Ahora a servir. Bien amigos, así es como queda el agua de piña con apio. Es un video muy pequeño, muy insignificante. Si te gustó el video, no olvides poner manita arriba, suscribirte a mi canal y compartir el video a tus amistades. Espero que tengan un excelente día y no me despido sin antes recordarles que todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. G infinite. Gracias! Bye bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video